A continuación, te voy a dar un resumen rápido y profundo, de uno de los libros más vendidos de la historia, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. El libro y los conocimientos que han sido inspiración de grandes gurús del dinero y millonarios durante los últimos años, Piense y hágase rico es un estado de ánimo. Utiliza el poder de la imaginación para manifestar fuertes deseos y un propósito definido en la realidad. Convertir la obsesión propósito definido en realidad no es una tarea fácil. Sin embargo, si tiene un fuerte deseo y está dispuesto a subir las apuestas, ganará. El autor proyecta la siguiente fórmula, deseo ideas planes acción masiva éxito empiece por su objetivo. ¿Qué quieres realmente? ¿Un trabajo mejor? ¿Tener éxito en su carrera actual? ¿Trabajar para un líder empresarial que te inspire? Para lograr ese objetivo, la clave es cambiar su pensamiento de la conciencia del fracaso a la conciencia del éxito. Para que esto suceda, la pregunta ¿Cómo consigo un trabajo? ¿Necesita cambiar a apóstrofe qué puedo dar por un trabajo? Apóstrofe y apóstrofe ¿Cómo obtengo más dólares por hora? Apóstrofe ¿En cómo doy más energía? ¿Deseo? ¿Concentración? Deseo cuando una persona realmente quiere algo, solo ella actúa para lograr ese objetivo. Desear algo siempre es indefinido, pero querer está bien definido y se compromete con el curso de acción. ¿Qué deseas más que cualquier otra cosa? Su deseo de lograr cualquier objetivo utiliza una combinación de dos tipos de motivación, Full Motivation, caso en el que la salida es tan grande que te atraen hacia la meta. Empujar tu motivación, las consecuencias negativas son tan malas que te empujan a la acción. El autor proporciona la mentalidad para cinco áreas clave de deseo. 1. Carrera, pasando de apóstrofe ¿Qué obtengo? Apóstrofe ¿Cómo voy a crecer? Apóstrofe requiere pasar de preocupaciones impulsadas por el ego título, salario, beneficios, etc. A oportunidades de crecimiento dentro de la empresa y el puesto. 2. Liderar, para liderar, primero, debe seguir y aprender de un líder existente. ¿Cómo afectaría su carrera si se convirtiera en aprendiz de alguien en la cima de su campo a quien admira? Dinero, se trata de una serie de pasos que sugiere el autor para los deseos basados en el dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad de dinero o el tipo de trabajo. Determine exactamente lo que piensa dar a cambio del dinero que desea. 3. Establezca una fecha definida en la que intenta obtener el dinero que desea. Crea un plan definido para llevar a cabo su deseo y comience de inmediato. Escriba una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretende adquirir, indique el límite de tiempo, indique lo que pretende dar a cambio, y describa el plan mediante el cual planea acumularlo. Lea su declaración escrita en voz alta, dos veces al día. 4. Fracaso, busque lecciones dentro del fracaso y examínenla sin el apego emocional de por qué algo ha fallado. Utilice el fracaso como una oportunidad de crecimiento hacia mayores logros. Los deseos de otras personas, al ayudar al propietario de una empresa o un gerente a lograr sus objetivos como empleado o autónomo, también avanza en sus propios objetivos, porque progresivamente comienza a sobresalir en el área de interés siempre que esta área esté alineada con sus metas propias. 5. Fe puede ser fe en el karma, el universo, un ser divino o en ti mismo. Pero la conclusión es que necesita una cantidad antinatural de confianza, que su deseo se puede lograr. Debes creer verdaderamente que tu éxito será inevitable. La fe es el primer paso hacia el éxito, y la base que lo mantiene todo unido. 6. La fe se puede imponer a través de afirmaciones positivas o instrucciones para la mente subconsciente. La fe puede ser una herramienta útil ya que es un antídoto para el fracaso. Otros creerán en ti si crees en ti mismo. Las afirmaciones deben centrarse en sus cualidades, tienes la capacidad de lograr tu objetivo. Prometes actuar. Tu comprensión de que tus pensamientos se convertirán en realidad. Autosugestión repite tu deseo en tu subconsciente tanto como puedas, y coloca un sentimiento de fe y amor detrás de él. Eventualmente, este se convertirá en tu pensamiento dominante. Mediante la repetición rutinaria de nuestros pensamientos y deseos conscientes como se menciona en el ritual de la sección fe anterior para nosotros mismos, podemos recuperar el control absoluto sobre el material que llega a nuestra mente subconsciente, ejerciendo control sobre nuestras decisiones, sentimientos y acciones. Conocimientos especializados para enriquecerse es necesario tener conocimientos especializados. Piensa en cualquier profesional, pagaron el precio de aprender conocimientos especializados a través del tiempo y, a veces, con dinero. Esto permitirá que nuestros deseos se traduzcan en un éxito monetario, profesional u otras formas de éxito. Este conocimiento especializado no tiene por qué estar contigo ya. Debes saber cómo aprender o crear este conocimiento para cumplir con este paso. Puede adquirir conocimientos a través de cursos, seminarios, libros, conferencias, etc. También puede trabajar con personas con experiencia para aprender de ellas. Debe estar preparado para el aprendizaje permanente para mantenerse al día con los últimos desarrollos en su campo. Imaginación Siempre reconstruya sus planes en función de los aprendizajes y siga esforzándose por alcanzar su objetivo. Nunca te rindas antes de alcanzar tu objetivo. Decisión También el rasgo que todas las personas exitosas tienen en común es la decisión. Debe aprender a tomar decisiones rápidamente y luego cambiarlas lentamente. Las personas que no tienen éxito, sin excepción, toman decisiones, si es que lo hacen, muy lentamente, y cambian de opinión rápida y frecuentemente. Las personas exitosas toman decisiones de manera rápida y definitiva, cambiando de opinión lentamente. Saben lo que quieren y, en general, lo consiguen. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. La firmeza de la decisión siempre requiere coraje. La dilación, lo opuesto a la decisión, es un enemigo común que prácticamente toda persona debe vencer. Persistencia a la perseverancia es un estado mental que puede cultivarse si se tiene un propósito definido, deseo, confianza en uno mismo, planes precisos, conocimiento preciso, cooperación, fuerza de voluntad y hábito. La base de la perseverancia es el poder de la voluntad, y también está influenciada por otros factores, como, definición de propósito, autosuficiencia, definición de planes, conocimiento exacto, cooperación, hábitos. ¿Cuál de los factores antes mencionados le falta, que podría estar obstaculizando su perseverancia? Por el contrario, la falta de persistencia engendra los siguientes síntomas, dilación, falta de interés, indecisión, autosatisfacción, indiferencia, debilidad, dejar de fumar, falta de planes organizados deseando en lugar de querer, buscando atajos, miedo a la crítica. ¿Para entonces, cómo se desarrolla la persistencia? El autor sugiere los siguientes cuatro pasos, desarrolle un propósito definido respaldado por un ardiente deseo de cumplirlo. Construya un plan definido, expresado en acción continua. Evite todas las influencias negativas y desalentadoras. Sea responsable ante las personas que lo alentarán a seguir su plan y propósito. Poder del Mastermind Una mente maestra es tener un equipo de personas en su lugar, cuyo trabajo es ayudarlo a tener éxito y llevar a cabo sus planes. ¿Quién podría estar en tu equipo, y cómo podrías formar uno en los próximos 30 días? Nadie puede adquirir un gran poder, y tener éxito sin el poder de una mente maestra. El objetivo de una mente maestra es convertir el conocimiento en poder, organizándolo en planes definidos y luego traduciendo los planes en acción. Transmutación de sexo El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Su fuerza motivadora aporta agudeza de imaginación, coraje, fuerza de voluntad, perseverancia y capacidad creativa desconocida para la gente en otros momentos. El sexo tiene tres potencialidades constructivas, perpetuación de la humanidad, mantenimiento de la salud, transformación de la mediocridad en genio a través de la transmutación. El impulso sexual Los pensamientos de la expresión física se puede transmutar en salidas altamente creativas y productivas, utilizadas como una fuerza poderosa para el éxito o, por supuesto, la acumulación de riquezas. El ejercicio de la fuerza de voluntad Para transmutar sus deseos en su equivalente físico o monetario. Sin embargo, si no logra plantar sus propios deseos en él, como resultado de su negligencia, se alimentará de cualquier pensamiento que le llegue. Para ganar control sobre su mente subconsciente, forme el hábito de aplicar y utilizar a su favor las siguientes siete emociones positivas principales, deseo, fe, amor, sexo, entusiasmo, romance, esperanza. La mera presencia de una sola emoción negativa en su mente consciente podría ser suficiente para destruir todas las posibilidades de ayuda constructiva de su mente subconsciente. Las siete principales emociones negativas que se deben evitar son miedo, celos, odio, venganza, codicia, superstición, ira. Eventualmente, las emociones positivas dominarán tu mente por completo, de modo que las negativas no puedan entrar. El cerebro Cada cerebro humano es tanto una estación de transmisión como de recepción de la vibración del pensamiento. La mente subconsciente es la estación emisora del cerebro, a través de la cual se transmiten las vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el conjunto receptor, a través del cual las vibraciones del pensamiento se recogen del éter. Cuando es estimulada e intensificada a una alta tasa de vibración, la mente se vuelve más receptiva a la vibración del pensamiento. Esta intensificación tiene lugar a través de emociones positivas o negativas. Las vibraciones de una frecuencia excesivamente alta son las únicas vibraciones captadas y transportadas, por el éter, de un cerebro a otro. El sexto sentido La comprensión del sexto sentido se obtiene únicamente mediante la meditación, mediante el desarrollo de la mente desde dentro. Una vez que haya dominado el sexto sentido, podrá recibir advertencias sobre peligros inminentes a tiempo para evitarlos, y recibir notificaciones de oportunidades a tiempo para aprovecharlas. Sin embargo, el sexto sentido nunca funcionará si la indecisión, la duda y el miedo permanecen en su mente. Están estrechamente relacionados, la indecisión cristaliza en duda, y las dos se mezclan para convertirse en el resultado final, el miedo. Los seis miedos básicos son pobreza, crítica, mala salud, pérdida del amor, vejez, muerte. Sin embargo, también hay un séptimo enemigo, la susceptibilidad a las influencias negativas. Para protegerte de este enemigo, como todas las personas que acumulan grandes riquezas, debes, ponga su fuerza de voluntad en uso constante, hasta que desarrolle inmunidad contra las influencias negativas en su propia mente, Busque deliberadamente la compañía de personas que lo influyan para pensar, y actuar desde un punto de vista positivo, y utilice su fuerza de voluntad para controlar sus pensamientos e influir en su mente subconsciente. El miedo es sólo un estado mental. Está sujeto a control y dirección. Utilice este conocimiento a su favor. A continuación te dejo un esquema de las ideas básicas y una de las técnicas del libro, deseo este es el primer y más importante paso hacia la riqueza. Tu deseo de riquezas no puede ser un mero deseo. Debe ser una obsesión consumidora respaldada por la precisión y la perseverancia. Fe no estamos preparados para recibir algo hasta que creamos que podemos adquirirlo. La fe se puede desarrollar, y la forma de hacerlo es afirmando, y visualizando repetidamente y con fe el logro de nuestro deseo. Las emociones ayudan a magnetizar tus pensamientos, y necesitamos afirmar o visualizar con sentimiento, como si ya estuviéramos en posesión de lo que estamos pidiendo. Autosugestión aquí es donde ponemos la mente subconsciente a trabajar para nosotros, a través de repetidas sugerencias de nosotros mismos que involucran los cinco sentidos. Siga los seis pasos del segmento anterior. Aplique estos cuatro puntos a los seis pasos descritos anteriormente. Hágalo con concentración, sentimiento y fe, hasta que su mente acepte sus sugerencias como un hecho, busque un lugar tranquilo donde pueda cerrar los ojos y repetir en voz alta su declaración. Al leer, concéntrese en visualizar la cantidad definida de dinero que desea, hasta el punto en que pueda verla y sentirla en su poder. Vea y siéntase entregando el producto o servicio previsto. Coloque la declaración escrita donde pueda verla. Léalo todas las noches y todas las mañanas hasta que lo haya memorizado, y pueda imaginarse claramente el dinero y el plan que desea. Cuando su mente subconsciente lo acepta como un hecho, encontrará formas de darle vida. Los planes pueden aparecer como destellos de inspiración. Asegúrese de actuar de inmediato. Conocimientos especializados El conocimiento es poder sólo cuando se aplica hacia un objetivo definido. Debes ofrecer valor por las riquezas que deseas, que a su vez requieren que tengas un conocimiento especializado del producto, servicio o nicho que pretendes servir. Identifica y adquiere los conocimientos especializados que necesitas, a través de cursos, tu grupo intelectual, etc. Imaginación La imaginación es necesaria para combinar el conocimiento especializado con las ideas, para dar forma al deseo y crear la acción necesaria para atraer riquezas. La facultad imaginativa funciona como músculos, se fortalece con el uso y se debilita con la inacción. Para convertir el deseo en dinero, necesitamos imaginación sintética, es decir, organizar conceptos, ideas o planes en nuevas formas de acción. Hoy, te hemos enseñado las principales bases para que pienses y te hagas rico. Esperamos que las apliques y tu éxito sea incontable. Te invitamos a que des pulgar arriba, y te suscribas al canal para poder enterarte mejor de las formas para ganar dinero que tienes en tus manos y que podemos enseñarte a aprovechar. Nos encantaría saber que es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!